¡Vacílalo, rumbero! ¡Papu! ¡Ah, tío! ¿Sabes por qué me gustan estos momentos? ¡Aquí ya Mercedes! ¡Mercedes! ¡Mercedes, ven! ¡Mercedes, ven! Yo tenía cinco Mercedes en Colombia Enamorado por primera vez Porque tú eres todo para mí En la mirada ya caí Enamorado por primera vez Porque tú... Ahí está Josefina Ríe, no se caga la risa No ha dicho una palabra, pero no... Mañana la suelta Y Garmecita tampoco ha dicho una palabra, pero después se ríen Y aquí está el capitán del navío Me voy a dar el veredito Con la gorra Con esa vaina para cuándo Con la gorra Con la gorra de capitán trompista Con la gorra de capitán trompista La gorra de cabezón de trompista La gorra de cabezón de trompista ¿Qué? 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 ¿Tú quieres ver a ella con energía? Ya la voy a decir Ya la voy a decir Ya la voy a decir ¡Ay, papá! Como la conoces Para ese hermano de ella Pero ven acá Inclusión espiritual Lucero espiritual Hey, hey, hey Tírale ahí la gota La gota fría La gota fría La gota fría mejor ¿Ah? Lucero espiritual La de este de Lucero Lucero Ayúdame dice No me culpes Abrázame más Dame un beso Pero no me trates mal Wow Ah, bueno ¿Sabes quién es el host? El... Diomedito Ah La letra diomedito ¿No te lo sabes? No La letra diomedito Sí, sí No he hecho una palabra Pero quedaba risa Y Raúl también quedaba con trompista Todos son trompistas He quitado una al tromp De los que están conmigo Y toda la alegría De los que están conmigo Te la brindo en mi tierra cariño Con la familia mía Te la brindo en mi tierra cariño Con la familia mía Siento que te quiero Y me la mama En mi vida Grandial Y te barto el jopo Garodo Lo siento De otro modo La monda chorreó